¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cuarta sobre microbiología y la quinta sobre metabolismo. Pues venga, vamos a empezar con la primera, vale dos puntos y dice, con respecto a la célula eucariota, identifique las estructuras cuyas secciones transversales están representadas en las figuras A y B, esto valía 0,5 puntos. Pues bien, la estructura A representa un centriolo, corpúsculo basal, y la estructura B representa el axonema de un cilio o de un flagelo. Bueno, identificar esto, ya está, mensajito me entró. B, indique cuáles son los orgánulos celulares que presentan las siguientes características. Uno, estructura sin membrana implicada en la síntesis de ribosomas, cuidadito, el nucleolo. Dos, orgánulos donde se sintetizan los lípidos de membrana, retículo endoplasmático, liso. Bueno, voy a apagar el teléfono, voy a bajarle la voz. Tercera, orgánulos donde se sintetizan y modifican las proteínas, sintetizan y modifican las proteínas en el retículo endoplasmático ruboso, en el RER. La cuarta, orgánulos que contiene catalasa. Pues el orgánulo que contiene catalasa son los peroxisomas. La pregunta C decía, indica una estructura celular formada mayoritariamente por actina y otra estructura formada mayoritariamente por tubulina, que no hayan sido contestadas previamente en esta pregunta. Vale, pues que no hayan sido contestadas previamente en esta pregunta. Por tubulina, por actina serían los microfilamentos, las microvellosidades, el anillo contractil de la citocinesis de la célula animal, pseudópodos, sarcómeros, aquí tenéis que elegir una de todas estas. Y estructuras formadas por tubulina son, por ejemplo, los microtúbulos, el uso mitótico, el centrosoma, etc. Yo estoy aquí para ayudaros, pero para que me vea la gente tenéis que suscribiros. Antes no lo hacía, ahora tengo que decir suscribirse. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal, suscríbete, 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 dale like. Dale like, dale like, dale like. ¿Por qué? Porque si no tienes X suscriptores, YouTube te pone al final de todo y no te ve ni Cristo. Así que chavales, agarraos a la silla, vamos a sacar un 10. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta era la pregunta de genética. Dice, con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia, en determinada especie de cactus la punta de las espinas puede ser afilada, que pincha o roma, que no pincha, que está como las tijeras de laboratorio, que puede ser de punta o de punta roma, la de punta roma, para que los niños no pinchen, no se corten. Si se cruzan dos razas puras de cactus, dos razas puras, aquí las tenemos las dos, uno de espinas afiladas, si es raza pura será A mayúscula, A mayúscula, y otro con espinas romas, R mayúscula, R minúscula, todos los individuos de la descendencia de F1 presentan una mezcla de espinas con algunas afiladas y otras romas. Entonces, como pasa esto, que si juntamos afiladas con romas, el 100% sale una mezcla, sí, es un ejemplo de codominancia. Indique si este caso es un ejemplo de codominancia. Y justifique la respuesta. Justifique la respuesta, pues porque en la F1 aparecen características tanto de un padre como de otro padre, de un progenitor como de otro progenitor. Entonces, como sale una mezcla de los dos, se mantienen los dos caracteres, es un caso de codominancia. ¿Por qué? Por eso, porque se expresan los dos caracteres de los padres a la vez en el mismo individuo. La pregunta B dice, indique las proporciones fenotípicas de la F2, la F2 se obtiene cuando cruzamos la F1 entre sí, resultante del cruzamiento de dos individuos de la F1, 0,75. Bueno, pues cuando el cactusito de estos mezcla por herencia codominante de pinchos afilados y pinchos romos, cuando los mezclamos entre sí, pues tendremos que, nos dará estos resultados. El primero con el primero, A mayúscula, 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 el primero con el segundo, A mayúscula, R mayúscula, el segundo con el primero, R mayúscula, A mayúscula, y el segundo con el segundo, R mayúscula, R mayúscula. ¿Esto qué es el genotipo? ¿Qué fenotipo tendrá? Pues el fenotipo será este, será afiladas, este y este, da lo mismo los genes que se escriba, este delante y este detrás, es lo mismo, es el mismo genotipo, nos dará dos mixtas y otro cuarto nos dará de Romas. Entonces, la contestación será un cuarto de afiladas, dos cuartos mixtas o un cuarto de Romas, o si lo queréis también, un 25% de afiladas, un 50% de mixtas y un 25% de Romas. La tercera era de definiciones, defina alelo dominante, alelo recesivo, alelismo múltiple. Alelo dominante, es aquel cuya presencia impide que se manifieste la acción de otro alelo distinto para el mismo carácter, se manifiesta en el fenotipo del heterocigótico. Bueno, pues un gen dominante todo el mundo sabe, si es alto y bajo, y la F1 son todos altos, es que el alto es dominante. Alelo recesivo, es aquel que solo se manifiesta en ausencia de un alelo dominante, únicamente aparece en el fenotipo si se encuentra en homocigosis, o cuya presión queda enmascarada en el fenotipo del heterocigótico. O sea, un recesivo, si el dominante es el alto, A mayúscula, y el bajo es A minúscula, pues solo aparece si está en A minúscula, A minúscula. Cuando está en enterocigótico, si está el alelo dominante por ahí, se enmascara, no aparece. Así que, eso es un alelo recesivo. Alelismo múltiple, es la existencia de más de dos alelos diferentes para un mismo gen. O sea, que no es alto ni bajo, sino que puede ser alto, mediano, o vete tú a saber. Eso se llama alelismo múltiple. Tercera pregunta, amigos. Con referencia a los ácidos nucleicos, dice, cita el tipo de enlace que constituye su estructura primaria y explique cómo se forma dicho enlace. La estructura primaria de los ácidos nucleicos es la sucesión de nucleótidos. Entonces, el enlace es el enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. Entre el ácido fosfórico encadena un nucleótido con otro nucleótido. Se forma entre el grupo fosfato localizado en el carbono 5 carbono 5, grupo fosfato localizado en el carbono 5 de un nucleótido y el grupo hidroxilo del carbono 3 del siguiente. Se llama fosfodiéster porque el oxígeno hace así enlaces ésters y el fosfato, pues entonces este tipo de enlaces se llama un enlace que hay un oxígeno, un fósforo y un oxígeno enlace fosfo y como hay todo el oxígeno, diéster. Bueno. La cuestión B de los ácidos nucleicos dice, indique el tipo de enlace que da lugar a la estructura secundaria y el número de enlaces entre las bases, 0,75. Pues el tipo de enlace es el de puentes de hidrógeno que unen bases nitrogenadas. Y se establecen dos enlaces entre la adenina y la tinina y tres enlaces entre la guanina y la citosina. Hay una asociación de ideas para saber cómo se emparejan las bases, que yo siempre la digo, imagino que todos la sabéis, que es accidente de tráfico, guardia civil. Accidente de tráfico, guardia civil. Pues entre guardia civil hay tres enlaces de puentes de hidrógeno y entre accidente de tráfico hay dos enlaces de puentes de hidrógeno. La cuestión C era un problemita muy sencillo. Dice, si una molécula de ADN bicatenario presenta, bicatenario no hace falta que lo diga, pero en fin, todo el ADN, presenta en su composición 17% de adenina, indique el porcentaje de las restantes bases, razón a la respuesta. Vale, pues como la adenina es complementaria de la timina y de la guanina de la citosina, accidente de tráfico, guardia civil, si tiene un 17% de A, pues tendrá un 17% de T, pues son complementarias. Si tiene 17 de A, 17 de T. Como hemos gastado ya 17 de A y 17 de T, esta suma nos da un 34%. O sea, 34% es AT. O sea, el restante, el restante, ¿cuánto será? Pues el 100% menos este 34% nos da un 66%. 66% habrá de guanina y citosina, que es lo que quedaba del resto. Entonces, si hay un 66% de guanina y citosina, pues habrá 33% de guanina y 33% de citosina. Esto le dais a la pausa, lo miráis y veréis que no tiene ninguna dificultad. Venga, la cuarta, que era sobre microbiología. Dice, defina saprófito, fago, levadura y esterilización. Pues saprófito es un organismo cuya alimentación está basada en materia orgánica en descomposición. Fago es el virus que infecta a las bacterias. Levadura es un hongo unicelular. Esterilización es un proceso por medio del cual se obtiene un producto, instrumento o espacio libre de microorganismos viables. B, dice, indique un tipo de enfermedad producida por priones y una vía de contagio. Los priones causan enfermedades neurodegenerativas denominadas encefalopatías espongiformes. Vosotros sois muy jóvenes, pero esto fue la enfermedad de las vacas locas que nos trajo de cabeza hace unas décadas. La enfermedad de Kreuzet-Jakob en el hombre, encefalopatía espongiforme bovina, o mal de las vacas locas, etc. Se contagia a través de comer, las hamburguesas, de las transfusiones, trasplantes, etc. El último, ¿qué tipo de organismo es el penicillium y qué aplicación importante cabe atribuirle? Pues el penicillium es un hongo filamentoso. ¿Qué aplicación? Pues la producción de antibióticos. Yo siempre cuento la anécdota de Fleming. Fleming estaba trabajando con el moho del heno y pues de repente ahí en su laboratorio una placa Petri se la dejó abierta y se le contaminó con el penicillium, que es ese que sale en las naranjas cuando están pudriéndose. Entonces, pues cogió la placa Petri y dije, se me ha contaminado, la tiro. La tiro a la papelera y cuento que cuando iba la placa Petri por el aire volando, el tío dijo, ostras, había un hongo ahí y donde crecía el hongo no crecía la bacteria. La bacteria que producía la fiebre del heno. No sé si antes he dicho el hongo. La bacteria que producía la fiebre del heno. Ay, la fiebre del heno. Ojo, macho, esta vez que está la vecina ahí con el mortero del aliolí, clac, 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 machacando los ajos y me estaba poniendo nervioso. Entonces, el tío se dio cuenta de que ese hongo, el penicillium, no dejaba crecer las bacterias de su alrededor. Y fue lo que le llevó a, después, sus sucesores, porque él no llegó a verla, a descubrir la penicilina. Sin duda, una de las más grandes gestas de la humanidad. Y ahora que estamos con el coronavirus, pues, todo el mundo estará pensando a ver cómo se puede cargar ese bicho. O sea, gracias a Fleming, en la Segunda Guerra Mundial, se salvaron millones y millones de vidas. Venga, vamos por la quinta pregunta. De metabolismo. Dice, indique una semejanza y dos diferencias entre fermentación y respiración. Vale, pues en ambas rutas metabólicas se degrada, oxida la glucosa, y se obtiene energía. Es una semejanza. ¿Y una diferencia? Pues hay varias. La fermentación es un proceso anaerobio, la oxidación de la glucosa es incompleta, y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica, mientras que la respiración es un proceso aerobio, la oxidación de la glucosa es completa, y el aceptor final de electrones es el oxígeno. Vale. B, indique la localización subcelular de los procesos metabólicos referidos en el aparto anterior. O sea, esto donde se produce. La fermentación se produce en el citoplasma, en el citosol, y la respiración se produce en el citoplasma, el citosol, y en la mitocondria. Dice, indique los mecanismos de obtención de ATP que presenta una célula vegetal fotosintética. Pues son la fotofosforilación, la fosforilación oxidativa, y la fosforilación a nivel de sustrato. Chavales, con esto hubiésemos sacado un pedazo de 10 en el examen de selectividad de este año 2020 de la Comunidad de Madrid. Un abrazo, un beso, cuidaros mucho, cuidaros a vuestros mayores, y si salís por ahí de farra con vuestros amigos, ni se os ocurra después ir a dar besitos a vuestros abuelitos. Venga, a ver si pasa esto pronto. Un abrazo, adiós. 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 Un abrazo, adiós.